¡Suscríbete! 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 ¿Y acaso vio que aunque mi vida tuvo él, al perdonarme, me mató? Al tratar de ver la luz, veo estrellas con frialdad. De este mundo ya no soy, no lo entiendo de verdad. De este mundo escaparé, de este mundo de Baillán. Ya no hay donde pueda ir, ya no tengo más opción. Ya no hay donde pueda ir, ya no hay donde pueda ir, ya no hay donde pueda ir. Gracias. 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 Gracias.